Mira, 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 que pintaza una receta que prepararás en minutos y queda así de alucinante. ¡Hola! Hoy toca disfrutar a tope una receta de esa sencilla que se hace súper fácil y muy resultona, sobre todo cuando tienes visita y quieres hacer algo que sea así rico, divertido y que le guste a todo el mundo. Lo primero que hacemos es coger un cuarto de taza de mantequilla, unos 50 gramos y la vamos a calentar hasta que esté líquida. Normalmente con unos pocos segundos te vale, aunque te queden unos pedacitos le das unas vueltas y el calor residual deshace el resto de la mantequilla. Por otra parte, cogemos un recipiente más amplio y ahí tengo dos huevos de los grandes, los de tamaño L, y le sumo tres cuartos de taza de leche para adentro. Aquí vamos a poner sal, siempre a tu gusto personal, y también la mantequilla que acabábamos de licuar para adentro. Una vez que lo tienes, le sumas una cucharada de harina y una cucharadita de levadura química, polvo para hornear, baking potware o como lo llames. Una vez que lo tengas, a mezclar se ha dicho. Le das unas cuantas vueltas hasta que tenga una textura más o menos uniforme. Así está perfecto. Ahora cogemos un papel de horno o una silicona como esta y colocamos una hojita de pasta filo. Vamos a utilizar el paquete entero, así que colocamos la primera hojita, que es esta pasta que venden en supermercados, súper finita, y la vamos a untar con una fina capa de este líquido que acabamos de preparar mezclando ingredientes. Empapamos toda la superficie y colocamos una segunda hoja, siempre con las manos recién lavaditas. Acordaros de ese detalle, que en cocina es más que importante. Quedan las dos hojitas pegadas y volvemos a pintar. ¡Ah, ya que nos vamos! Esto le va a dar el toquecito de sabor extra porque la pasta filo normalmente sabe a poco. Luego, queso rallado a tu gusto. En mi caso, tipo mozzarella, que me encanta y va genial. Volvemos a curuir con otra hojita. ¡Ay, que nos va! Y como en las anteriores, también la vamos a pintar con el mismo líquido. Todas las hojitas pintadas con esta mezcla. Luego, cubrimos con fiambre. En mi caso, jamón cocido, que particularmente me parece que va fantástico y le gusta a todo el mundo. Pero puedes hacerla del fiambre que más te guste, no hay problema. Atento al detalle. Puedes darle tu toque personal añadiendo lo que quieras. Otro tipo de queso, alguna especia por dentro, lo que quieras. Pero el clásico, jamón cocido y queso, siempre funciona. Sobre todo si el queso es un poco suavecito, como en mi caso con la mozzarella. Y seguimos montando. Cubrimos con otra hojita de pasta filo. La untamos y le colocamos otra más. Volvemos a untar. Y aquí vamos a poner otra vez queso. Venga, cubriendo hasta rellenar toda la superficie. Más o menos he utilizado medio paquetito antes y medio paquetito ahora. Una vez cubierto, tapamos, pintamos nuevamente y otra vez que ponemos fiambre. Jamón cocido o pavo, que también le queda muy bien. Una vez cubierto, colocamos una hoja por encima y luego cubrimos con el resto de hojas que te hayan quedado en el paquete. Que normalmente, dependiendo de la marca, pues varía el número de hojas. Y ahora, ¿qué queda? Simplemente enrollar. Así que, desde la parte ancha, vamos a ir ahí enrollando sobre sí mismo hasta que te quede un rollo más o menos como este. Finalmente, volvemos a pintar con la misma mezcla. Y listo, ya lo tenemos preparado. Ya ves que se hace en apenas cinco minutitos. Lo que tendrás que hacer ahora será colocarle una rejilla por abajo y llevar a tu horno. Lo que tienes que tener precalentado a 180 grados centígrados, que son unos 355 Fahrenheit. Colócalo en la parte medio baja. Y a hornear, se ha dicho. Lo vas a tener hasta que esté doradito. En mi caso, 15 minutitos. Y sí, me toca pirolizar este horno. Hay que limpiarlo a tope, ¿cierto? Y mira, 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 qué pintazador adoradito, blandito, con las capitas crujientes y abriéndose como pidiendo. ¡Cómeme, cómeme! ¡Qué cosa más buena! Y el interior, como siempre, lo más importante, al igual que las personas. Y mira, 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 qué de capitas ricas, ricas, ricas. Una receta bien sencilla, con una pinta alucinante. ¡Jugosito, jugosito! Y la verdad es que yo... Madre mía, es que solo ver las capitas y apretar y que salga el quesito... Demasiado bueno. Una receta fácil. Pero de chuparse los dedos es poco, ¿eh? Yo creo que esto lo vamos a llamar de rechupetearse los dedos. Varias veces, mira lo que es, saliendo el jamón, las finas capas. Es que la pasta filo es una maravilla. Bueno, aquí te dejo los ingredientes y cantidades exactas. Es que yo me quiero ir enseguida a pegarle mordisquitos a esto. Recuerda, ¿quieres prepararla? ¡Anímate y cuéntame aquí abajo en los comentarios! ¿Qué le pondrías tú seguro que tienes alguna idealmente que le va de auténtico lujo? Y mientras te lo piensas y no, puedes ver vídeos anteriores del canal. Tengo cientos de ideas y seguro que tu próxima receta favorita la encuentras en Saladolandia. Pero si lo que buscas son recetas dulces... Para eso tampoco hay problema. Tengo otro canal que se llama Golos Holandia con centros de ideas dulces para que encuentres tu próximo postre favorito. Y yo, a disfrutar. ¡Venga, vamos a hincarles dientes!